Bueno, bueno, buenas tardes señores y servidores, aquí venimos con otro nuevo video, espero que les guste, aquí estamos en la pupusería Daisy, estamos en las ricas pupusas de doña Daisy, aquí se llama pupusería Daisy, a donde van a ver ustedes y van a comer ricas pupusas de queso, de queso con chicharrón, queso con loroco, queso con frijoles, de ayote y de, ¿qué qué? De jalapeño y de, ¿qué? De pollo y de zanahoria, de ayotillos tiernos, como la ven ustedes, miren la niña, dice que guapa, miren, guapísima, bien guaperre, guaperre se ha puesto para vender las pupusas, miren, correctamente, así es, como la ven ustedes, pues allá está contenta con su negocio, pues gracias a Dios va, y allí pues hubo una mano pues preciosa, pues que Dios puso en su camino, y ella va a empezar su micro negocio para hacer las ricas pupusas, pero va a ser solo sabadito y dominguito, 10 semanas aquí es muy, muy solo, así es que los domingos, los sábados y los domingos van a ver pupusas, como ven ustedes, allá anda Jenny también colaborando, ayudándole a la niña Daisy a echar pupusas, ajá, niña Jenny, ¿usted qué dice de esto? Pues yo me siento muy alegre, primer parte, porque niña Daisy va a comenzar a hacer su negocio, segunda parte, porque digamos, ya va a comenzar ella a hacer su negocio, y de eso va a seguir sobreviviendo, va a comprar lo que le hace falta, o lo necesario de la casa, de eso digamos, uno se avanza todo eso, y comienza a comprar algunas cosas para uno, o algo que le hace falta a la casa, y pues se siente uno bien alegre de todo eso, igual tener una venta. Bueno, pues estas son las palabras de Jennifer, que ella se siente alegre, porque doña Daisy aquí está ayudándole a ella a su negocio, pequeño va, porque es un pequeño negocio, no es grande que se diga, porque ahorita acuérdense que los clientes vienen muy, no saben pues, no saben ahorita que van a ver pupusas acá, pero primeramente Dios, esto sirva pues para que la busquen a ella los sábados y los domingos, y a veces un día por semana, vean, un día por semana, pero yo espero pues, y espero que Diosito lindo la bendiga, hoy en este sagrado día, sábado y mañana pues, para que ella saque el gasto que ha gastado en estos ingredientes, como ven ustedes, aquí está la masa, miren, chelita la masa, allá están los frijoles, miren que chulos los frijoles, está el quesillo, allá vamos con el ayote, eso que es, eso es jalapeño, allí está el ayote, miren, allá está el pollo, bueno, aquí la gente de lo que ellas piden se les hacen, porque hay gente que les gusta y les dicen, no tiene de pollo, no tiene de jalapeño, entonces hay que tener un poquito de cada cosa, pero como le digo yo a ella, que hoy primer día no se ven ganancias, a según los tiempos que uno vaya comenzando a hacer clientelas y clientelas, ya se mira la ganancia, pero ahora en el primer día, le digo yo a ella que se conforme a no esperar un gran ganancio, no es mentira, porque los negocios así empiezan, porque yo he sido negociante y sigo siendo negociante, y el primer día, pues uno tiene que sacar todo lo que ha gastado, ya el segundo día, si sobra un poquito de venta, pues se hace más el siguiente día, esa es la ganancia que queda, ahí ya se ve ganancia, y así se los vamos, los vamos hasta recibir un poquito más de ganancia diariamente, bueno, como dice la niña Daisy, aquí está, está contenta, ¿qué dice usted niña Daisy? pues yo me siento contenta y dándole las gracias a Dios, ¿verdad? y pidiéndole a Dios porque toda la masa se me termina y que mire ganancia, que sea unos dos dólares para comprarle algo al boquito, no, no, como le digo, hoy en este día, es mentira que va a haber mucha ganancia, va a haber poca, pero ya según vaya teniendo clientelas, usted va a ir metiendo más, Allí sí, ya tiene que, ajá, pero ahora acuerde que es primer día y la gente pues no sabe muy bien, pero así como se vaya regando a la bullita que usted, a la pupucería de Isha, a la pupucería de Isha, ya todos van a venir y entonces va, allí sí va, ya se va a ver un poquito más. Sí, claro, pues así es. Sí, así es, porque usted sabe que así como uno va, va, va metiendo más dinerito más. Y allí es donde se van viendo más las ganancias, va. Sí, así es, porque yo así hacía, yo metía la primera vez un poquito y no tenía clientela, pues sí vendía, va, pero poquito, ya después sigo, iba metiendo más y va habiendo más ganancias, más ganancias. Y así también pues el negocio pues es bueno, porque el negocio, aunque no sea grande, grande va, pero da siquiera la comida diaria y eso es lo que más vamos preocupando, vamos queriendo seguir adelante, avanzando el tiempo, va allí haciendo cositas para vender, yo digamos mañanas, domingo, el martes yo me voy para mi mercado, yo voy a ir a vender, también a mi pequeño negocio, yo no, yo en canasto salgo a vender, ni a Daisy, yo a las casas salgo a vender, soy más feliz, no sabe por qué, no sabe por qué. ¿Por qué? Porque me gusta irme a sentar a las casas y ya, y bla, 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 y qué tal, cómo ha salido, bien. Ah, me encanta la pizza. La pizza, ¿y de qué sabor le gusta a usted? Pues mira, a mí me gusta de peperoni, sí. La de jamón. La de jamón con queso. La de los quesillos, quesillos con queso también, no la de loroco es la cosa. La de loroco con queso, sí, es buena, es buena. Miren, miren, a Daisy, le digo algo, miren a Jennifer cómo ha venido, bien guapa, perra igual usted, va. Ah, no, sí, tiene que ser, miren. Pues aquí sí, aquí estamos fuera de la casa, señores, aquí no estamos en el hogar, aquí estamos fuera de casa. ¿Dónde estamos, ni a Daisy? Estamos en mi casa. Vaya, miren, ya ven, en la nuca me dio, en la nuca me dio también. Como es la casa de mi papá, deba, digo, es mi casa, ¿verdad? Vaya, Dios lo pague. Claro. Vaya, miren. Les dije a ellos, ¿verdad?, que si me daban dónde hacer venta aquí, pues ellos me dijeron que sí, y aquí estamos. Y aquí vamos a seguir estando. ¿Y por qué será? ¿De qué? ¿Por qué es que se ha venido usted para acá? Porque allá nadie me va a llegar y aquí aunque sea ellos me van a gastar. Bueno, sí, tienes razón, va, que aquí está cerca de todo el pueblo, de todas las cacerías. Aquí estoy cerca de las calles. Y nosotros allá no, allá vivimos en el charral. Pues sí, allá ¿quién va a llegar? Somos, somos gente de sociedad solo en los charrales. Esta niña va a ser gente de sociedad y en los charrales. Sí. Sí, es que allá, pues sí, no hay muchas casas, ¿verdad? No. Y aquí está la mayoría de casas. Entonces, están todas las amistades de ella, pues, y no pueden pasarse al otro lado del río para ir a las pupusas. Y en cambio aquí están bien cerquitas todas, miren, como ven ustedes, ahí están los cercos de las casas, miren. Entonces, aquí estamos directamente en las casas de como del, de como dicen aquí, niades, el quebracho. El quebracho. Ah, pues aquí es la casa de los quebrachos. No. Para, para que sigamos siempre nosotros con el negocio de las pupusas y usted ya va a empezar niades. Ahorita le voy a meter fuego a usted. Ah, yo creo que le había metido fuego a usted. No, estaba llenando masas porque... Ah, oiga. Ajá, vea dónde está pasando. Así ya. Y tú a una le prende y encienden todas. ¿Sí? Sí, vos. Sí. Pues miren qué bonito aquí, pues, la niña Deysi ya está haciendo su negocio. Bien bonito. No, hija. Nosotros enciendemos la gamaña, la... Bueno, pues seguimos, seguimos aquí, como miramos, pues, doña Deysi ya está echando sus ricas pupusas porque ya están esperando gente aquí que quieren. Han venido un montón de gente, gracias a Dios, va, los ha llamado a nuestro Padre Dios a este pequeño negocio. Ya le están esperando aquí que le sirva sus pupusitas porque ya las niñas y niños y señoras y señoras están esperando que ya las pupusas estén. Como ven ustedes, miren, ahí están ya las pupusas en el comal y ya las están esperando. Gracias a Dios, va, que ya ella ya va a empezar a ser clientela, como les digo. Ella es... Ella es trabajadora, señores. Ella le gusta el negocio. Ella todo el tiempo, desde que la conocí, la conocí negociando. Así es que por eso a veces uno se siente mal, va, porque dicen que no trabaja, que no, 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 no. Momento. Ella es una mujer trabajadora, ella es una mujer que se vale por sí ella misma y ella está, no está, no está tenida pues a los demás, no. Ella echa su... Por ejemplo, vaya. Ahora no va a echar, ahora va a echar pupusa, mañana pupusa. Lunes y martes, si Dios lo permite, va a vender yucas fritas y yucas ancochadas, porque está la temporada de yucas. Y entonces eso es lo que ella quiere lograr, la ventecita de yucas y la fruta, va, ni a Daisy. ¿Va a que usted le vende fruta? Sí. ¿Va? Todo. Va. Yucas fritas, ancochadas y pasteles, ¿verdad? Ajá. No, si ella es una mujer emprendedora, pues que le gusta mucho el negocio y por eso ella se siente feliz cuando ella puede hacer sus cosas, cuando ella está alentadita, puede hacer sus cosas, ella se siente alegre y contenta, porque ella no le aturra la cara a nada. Ella es feliz haciendo su ventecita, como ven ustedes, ahí están vendiendo y hay mucha gente ahí esperando las pupusitas. Pupusquito, ¿y usted cuántas pupusas va a querer? Yo una. ¿Cuántas? ¿De qué la va a querer? Todo lo de queso. Miren, ¿qué le va a decir los señores suscriptores? ¿Qué vengan a comer pupusas? ¿Qué le va a decir? Aquí. ¿Qué le va a decir yo? Miren, Pupito le da pena, no quiere hablar, porque miran que hay mucha gente aquí, pues, esperando que estén las pupusas ya hechas. Bueno, señores suscriptores, con este lindo video me despido de ustedes y espero que los comprendan que si termina luego la niña Daisy vamos a hacerla en vivo, y no como de las ocho en adelante, pero lo vamos a hacer. ¿Va niña Daisy? Ajá. Vamos a hacerla en vivo, Jenny. Sí. Bueno, siempre. Y yo le bendito a niña a todos. Vaya, y usted niña dice que le va a decir. Saluditos y bendiciones para todos. Saluditos a la niña Milagro, a la niña Kayla Cabrera, pues, a la niña Eli, a don José Amaya, le invito a la pupuseada. Bueno. A todos los lindos suscriptores. Niña Fidelina y pupusas. Aquí estamos. Aquí estamos. Palmeje bien. Está muy dura hasta la masa. Así es que así están, miren, con la pupuseada. Bueno, bendiciones para todos ustedes, señores suscriptores. Espero que les guste este video. Y lo verán muy pronto. Saluditos.